Y ahí les va chiquitas, pa' que bailen y se acuerden de este prieto Ven pa' acá güera Son tus perjúmenes mujer, los que me sulivellan Los que me sulivellan son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer, los que me sulivellan Los que me sulivellan son tus perjúmenes mujer ¿Y qué comen los pajaritos chiquita? Masita Tus ojos son de colibrí, ay cuando me aletella Ay cuando me aletella Tus ojos son de colibrí, son tus perjúmenes mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan son tus perjúmenes mujer ¿Y por qué tan trompuda güerita? ¿Quiere beso? Venga pa' acá Ahí está Tus labios pétalos en flor Cuando me sulivellan Tus labios pétalos en flor Son tus perjúmenes mujer, los que me sulivellan Los que me sulivellan son tus perjúmenes mujer Azótame chiquita, pero acábame de criar Tus pechos cántaros de miel Cuando reverberan Cuando reverberan Tus pechos cántaros de miel Son tus perjúmenes mujer, los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes mujer Y que buenos cueros compadre Pa' sacar las mejores corras pa' mi junta Tu cuerpo Tu cuerpo chúcaro, mi bien Ay, como mi alma haré ya Ay, como mi alma haré ya Tu cuerpo chúcaro, mi bien Y bueno, por último raza Visiten guerrero Esta es una invitación de su amigo el sureño Y échale a banda que se me duermen Son tus perjúmenes mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes mujer Son tus perjúmenes mujer Los que me sulivellan Los que me sulivellan Son tus perjúmenes mujer ¡Gracias!